...armado se originó en contra de un taxista que fue asesinado a disparos en la novena calle y avenida Elena, zona 1, capitalina. La víctima, identificada como Juan Acevedo, de 45 años, mientras que una mujer resultó herida de bala y fue llevada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el kilómetro 21, ingreso a la colonia Plan Grande de la zona 10 de Villanueva, un hombre fue atacado a balazos cuando viajaba en su motocicleta. Se presume que le robaron su vehículo de dos ruedas ya que el vehículo no fue encontrado en el área. Hasta el momento esta persona no ha sido identificada.